¿Qué tan aficionados son ustedes a los números? Ayer fue 11, 12, 13. Ah, sí. 11, 12, 13, así es. Fecha consecutiva. Pues fue la última del siglo XXI. Una fecha de calendario con las tres cifras consecutivas. Una curiosidad numérica que no significa nada. Simplemente son de esos juegos matemáticos, digamos. Pero que no deja de ser curioso que empezando el siglo prácticamente es la única ocasión en que se va a presentar. Es la última porque ya en 2012 se vivió otro día Capicúa. Fue el 21 de febrero, 21, 02, 20, 12. O por ejemplo estas fechas como el 11 del 11 del 11. No, el año pasado fue el 12 del 12 del 12. Ya no se va a repetir porque no hay un estrés. A una mujer le descubrieron un feto petrificado desde hace 40 años. Durante más de 20 años, nunca detectaron su presencia, ni dolores, ni otro tipo de síntomas. En Colombia, una mujer de 84 años hizo una visita al médico porque se vio afectada. Grande fue la sorpresa al enterarse de que el causante de las molestias era un feto petrificado que cargaba desde hace 40 años. No es la primera vez que se da esta situación. No. Y es como algunos tumores que se encapsulan y que están ahí por años y nunca causan ningún problema. Pero es más común el hermano gemelo, ¿no? Que nunca se desarrolló bien. Y por ejemplo a un niño en la India que tenía un estómago muy prominente y era eso. Hasta el cabello tenía uñas, todo. Pero no se formó. Pero no son comunes, ¿eh? Son casos que se dan uno en millones. Pero se me hace que es más común que esto del feto petrificado que yo no había oído. Este es más. ¿Sí? Sí. Y no se descubren, se mueren y no se casan. En Inglaterra, una mujer de 27 años sufría de ataques epilépticos. Pero ese día estaba con sus perros en un patio y estos la mataron a mordidas. Se asustaron y la atacaron. Se asustaron en la fase clónica. ¿Qué es eso? La crisis de Gran Mal, que es el ataque, tiene dos fases. La tónica y la clónica. La tónica hay rigidez. Es cuando cae el paciente. Hay rigidez en cuello, brazo. Todo, pérdida de conciencia. Y luego viene la clónica, que es la descarga ya eléctrica en el movimiento motor. Todo ese movimiento que acostumbran. El problema de salivación, todo esto. En la fase clónica fue donde se asustaron al verla con todo ese movimiento. Y la atacaron. Es algo que deben de tener muy en cuenta las personas que sufren crisis. El no estar en presencia de animales que pueden sobre reaccionar en la fase clónica, que es todo el movimiento incontrolado. Emma Bennett murió en un hospital inglés a causa de esas heridas de dos perros. La policía investiga. La mujer fue trasladada al hospital con vida, aunque las heridas eran tan graves, que murió poco después en el hospital de la ciudad. Se defendieron. Se desconocen, ¿verdad? Totalmente se defendieron. Y si ven al dueño, al amo, que no hay reacción, no hay movimiento que está acostado. Y que nada, se asustan. El olor. Tienen un olor característico. Simplemente hubieran dicho cosa demoníaca. Sí, 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 totalmente. Acuérdate que incluso era una enfermedad sagrada en la antigüedad, ¿no? Eran separados y eran vistos como especiales. Las personas... Tenían el privilegio de prever el futuro. Al igual que los acondroplásicos, que son enanitos. Los enanitos también se veían así. En la antigüedad, como seres extraordinarios, con ciertas cualidades mágicas. En alguna época, hasta los negros en Europa eran vistos así, como algo... Eran muy pocos, no se habían visto negros reales. Y eran vistos también como... Especiales. Especiales, como divinos. Mario, ¿qué hay negros y reales? Bueno, es que hay gente muy oscura del norte de África que no son negros. Los moros y todo eso. Pero de vez en cuando llegaban a Europa negros de lo más profundo del África. Es color ébano. Y esos eran vistos con especial asombro. Negra. Me quedó claro. Negra consentida. Negra de mi vida. Es así, real. Bueno, los albinos también es un fenómeno curioso. Sí, sí, sí. Mira, en mi pueblo, en Celaya, había un enanito. Y los niños se reían y lo veían como si fuera una caricatura, ¿no? Sí. Y los albinos también les llamaban a los niños. Ah, bueno, también los que padecían síndrome Down. Porque los niños en su inocencia no respetan esas condiciones y creen que es algo caricaturesco. Sí. Por un lado ignoran. No tienen la información muchas veces ni los padres de los niños, de los polimorfos perversos. Tienen la información como para decirles, está enfermo, bla, bla, bla. No. En África, los mismos africanos secuestran a los albinos y los matan. Ah, es cierto. Es terrible. Hay una familia que tuvo 10 hijos, negros, negros los dos, papá y mamá. Y tuvieron 10 hijos albinos. Y tuvieron que mandar a algunos de los chiquitos a Europa con parientes y bajo la protección de ciertas instituciones. Porque las niñas eran secuestradas, violadas y sacrificadas y los niños muertos en plena selva. Hay otro fenómeno muy curioso de irsutismo, pero ¿cómo se llama? Sí. Del hombre, de la enfermedad. Sí, es irsutismo. Es hiper, hiper, irsutismo, algo así. Sí. Sí. Y que también provocan reacciones inesperadas en algunos pueblos que creen que es una cosa, pues, del otro mundo. Sí, no, que están ahí sí poseídos por alguna cuestión demoníaca, porque parecen lobitos. Y por más que hagan, no hay forma, es que no depende de una cuestión externa, que se puedan depilar o qué sé yo, o rasurar, no. Es un mal funcionamiento glandular y provoca esta sobreproducción de vello facial y, bueno, corporal, en general, todo. Son hombres lobitos. Hay una familia en México. Aquí en México. Sí. Hay dos. Que es un desarreglo genético. Y hay otras en otros lugares, pero las más famosas son los mexicanos. Son dos familias acá. Un bar en Inglaterra tomó las medidas para los clientes que se excedan, que no se trepen al volante. Este bar instaló carpas en las que hospedan gratis a los que ya no pueden manejar. Muy bien. Servicio completo. Sobre todo en las fiestas de fin de año. Míjate. Excelente medida para conservar la vida de sus clientes. Camas dobles o sencillas. Eso es lo de menos. Pero que no pases la noche en lo que es el equivalente aquí al alcoholímetro. En el torito. Literas, pero nadie quiere dormir abajo. No. Ahora, tú sabrás si te arriesgas a dormir en esas condiciones, en un lugar a donde van a caer otros que más o menos anden en las mismas. Sí, no, no, no. No, yo no me arriesgo. En cambio en una carpa. Sí, porque tiene que haber vigilancia necesariamente de parte del bar. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque ahí se hay una responsabilidad. No. Él les dice, ahí está su catre y hasta mañana. Si quiere, además, si quiere, vaya. Sí, no creo que tenga obligación de estar ahí. Un empleado sentado cuidando el buen comportamiento y las buenas costumbres. Ellos están cumpliendo con proteger a los parroquianos, a los asistentes a su lugar, dándoles la oportunidad de que no se expongan a un accidente, a morir o a matar a alguien. Pero ya hasta ahí tampoco se convierten en papás de los borrachos. Mira. Fíjate que aquí hubo una idea muy brillante, pero que no pudo adecuarse el responsable. El conducto del señor. El conducto responsable. No pudo, porque pues ninguno de los muchachos quería estar en el festejo, en la reunión y no tomar para que fuera el acarre a borrachos. Sí. Es el dilema. Yo le voy más al servicio de taxis que tienen en algunos centros. Están contratados, saben qué auto sale, a dónde va, porque hay un registro. Y le voy más a eso, tú quieres tomar, va tu taxi, porque te llevas a tu casa y pasas a dejar a la nofa y luego te llevan a tu casa a gusto. Se había propuesto en la asamblea el año pasado, el antepasado, que en los bares tuvieran un alcoholímetro y los mismos vendedores de licor se los probaran a sus clientes para evitar que salieran con rebase de la alcohólimia. No, no. Pero no sé. ¿En qué colonia? Nunca van a aceptarlo. No llegó a nada. Es como van a ir contra sus propios intereses y ganancias. ¿Qué es lo que hacen? En muchos antros sí tienen este alcoholímetro, pero de nada sirve. Ya me excedí, pues me regreso y sigo tomando, porque a través de las redes se avisan dónde están las bases del alcoholímetro. Sí los tienen, lo tienen porque se los pidieron para que pudieran abrir más tarde. Ese fue uno de los requisitos para que tú pudieras ampliar tu horario de servicio. Bueno, pero hasta ahí queda la responsabilidad. Yo declaro que este cuate está borracho, pero yo no le puedo prohibir manejar, porque una vez que salga del bar no es mi problema. Pero hay un servicio también donde hablas y en tu coche te llevan a tu casa. Sí. En tu coche. Tú te subes, un cuate maneja, te deja en tu casa, lo mete a su garaje y se va. Caminando. Y te cuesta casi lo mismo que un taxi. Una empleada de una residencia de gente mayor en Francia es sospechosa de haber envenenado a seis residentes. Reconoce ella que quiso aliviar los sufrimientos de seis personas que fallecieron desde principios de octubre, pero no que quiso matarlas. Tampoco es el primer caso, ¿verdad? No, 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 no. Este tipo de homicidio asistido, pues sí, porque los viejitos no se quieren morir. Es común. Pero en algún caso que comentamos acá, había de promedio de seguros de vida que lograba la enfermera de alguna forma ser beneficiaria, pero aquí, pues, oye, ayudarlos a morir, ¿no? Es la necrofilia. Es el placer de matar. Además, después quedan recibos. Sí. En cuanto se somete a un análisis, el cuerpo, pues se revela, ¿no? Sí, pero el problema es que como son personas ya de edad y tienen un expediente médico, y tú puedes prever si tiene una crisis, si fallece, igual no se hizo una necropsia en ninguno de estos casos. Hasta ahorita que alguien dijo, oigan, mi familia no estaba tan grave o no estaba tan mayor. Y el médico que hace el acta de defunción hace una revisión muy somera. Y es alguien muy anciano que, de todas formas, iba a morir en un plazo relativamente cercano. Y si tú le argumentas, es que no estaba enferma, es que no tuvo crisis. Señora, murió de cansancio. Estaba viejo. Bueno, ni modo. Gracias.